De aquí pueden buscar lo que es amigo, un ejemplo, mi nombre es Vivian, pueden agregar desde la aplicación igual, todo lo que es, lo que trabajamos en Santa Cruz, ya. Esta es la parte de notificaciones, donde ustedes pueden ver todo lo que comenten, den like, o subida de fotos. Y también lo bueno es que actualizan todo lo que es el deporte, lo que es nacional e internacional, todas estas son noticias solo deportivas, ya. Esta es su tarjeta personal, así se ve su tarjeta, pueden subir cualquier foto, obviamente relacionada al fútbol. Pueden poner lo que es su edad, posición, peso y altura, el número en el que están jugando, o si son solo aficionados, poner cualquier número, ya. Pueden poner si son aficionados, si son jugadores, si son delanteros, arqueros, laterales, todo eso pueden poner. Pueden subir lo que es fotos, todas estas son las fotos que se suben, de acuerdo a sus entrenamientos, pueden decirle que lo graben atajando, jugando, depende si son jugadores, arqueros. Esto es lo que es para ver noticias, pueden ver lo que es de las otras personas, de sus amigos que han agregado, pueden darle like, pueden compartir, republicar en la misma aplicación, o pueden darle en compartir para Facebook, para Instagram o cualquier otro lado. Pueden seguir a sus equipos o lías favoritas. Por ejemplo, ahorita están jugando, la pole con todos, digamos, todos los resultados en vivo, lo que es score en vivo, ya. Todos los seguimientos, le llegan lo que es notificaciones también, para avisarle. Pueden agregar sus equipos, todos los que están jugando, un ejemplo, van a jugar o ya están jugando o ya terminaron de jugar. Ya, por ejemplo, este ganaste ya cero, todo lo que es equipo y liga favorita, todo lo pueden agregar y saber lo que es su resultado. Pueden chatear como cualquier otra aplicación. ¡Gracias!